Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros. Soy Rocío Thierry, tu guía de luz, y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revelate al ego y revela tu luz. Lección 115. La salvación es mi única función aquí. Mi papel es esencial en el plan de Dios para la salvación. Cierra tus ojos y lleva tu atención a tu proceso de respiración. Comienza a inhalar lenta y suavemente por tu nariz, disfrutando cómo recibes el aire. Al exhalar, relájate. Suelta la tensión. Permite que tu respiración tranquilice tus pensamientos. Vamos a hacer una respiración completa, llevando el aire al estómago. Inhala. Ahora sube el aire al pecho. Que el aire suba hasta tu coronilla. Y al exhalar, hazlo por la boca. Inhala. Inhala. Nuevamente inhala. Permitiendo, respire el aire en tu cavidad abdominal. Venta cómo crece y se expande. Ahora súbelo en todo tu tronco, expandiendo tu pecho. Se llenan de aire todos los pulmones y el aire continúalo subiéndolo hasta sentir que llegue hasta tu coronilla. Intenta percibir la energía. Y ahora exhala. Hazlo por la boca. Nuevamente lleva el aire a la cavidad abdominal. Sube el aire al pecho. Recibelo expandiéndolo. Llévalo hasta la coronilla. Aquí reten. En este momento libera. Entrega todo lo que te está generando resistencias para comprender que la salvación es tu única función aquí. Vamos a inhalar y exhalar disfrutando, haciendo de una manera suave por la nariz. También la exhalación hasta por la nariz. Comienza a tomar conciencia de este movimiento presente. Siente tu cuerpo. Vamos a dar las gracias por la presencia del Espíritu Santo. Vamos a recibir su luz. Inhala. Y permítete guiar en este momento. Entrega tu mente para que sea guiada por su voz. En este instante vamos a disolver ese ego. Vamos a entregar todos los miedos y todas las emociones sin juzgarlas. la culpa, el miedo, la ira, el enojo, cualquier emoción que traigas en este instante. Vamos a entregarlas para que sean expiadas. Comprendiendo que todo esto es una proyección por esa visión errada, por esa creencia en la separación. me permite que la luz del amor te recuerde que la salvación es mi única función aquí. Mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido, pues así me libero de ellos junto con él. te invito a que traigas a tu mente cualquier error, cualquier molestia, ese enojo, esa situación que ha robado tu paz. esta situación es una invitación a elegir de nuevo. Reconoce todo lo que sientes con respecto a esto. Espíritu Santo, te entrego para que sea expiado desde su causa todo esto que estoy sintiendo, todos los juicios, toda la culpa, todo el miedo, todo mi dolor. y me libero de esa necesidad del sacrificio y me perdono completamente por este error de percepción y por esta creencia en la separación. la salvación es mi única función aquí. Hoy me libero y elijo de nuevo y así nos liberamos todos. Mi papel, mi decisión de perdonarme, mi decisión de ver esto de otra manera es esencial en el plan de Dios para la salvación. A través de mi perdón de poder percibir desde la visión del Espíritu me salvo y salvo al mundo. Me salvo de estos errores, estas ilusiones que he albergado en mi mente pues en esencia soy salvo, soy santo, soy impecable, soy el bendito y amado Hijo de Dios y reconozco que la salvación es mi única función aquí. hoy me permito recibir el amor y me doy permiso de perdonarme completamente. Me libero de todo este enojo que no comprenda y no pueda ver qué es lo que en realidad me molesta tanto. Qué es lo que me causa esta ira, qué es lo que me genera este sufrimiento qué es lo que me molesta cómo es que conecto tan profundamente con este dolor. Te lo entrego completamente Espíritu Santo. Gracias porque todo esto que siento es expiado desde su causa. Hoy elijo tu visión me permito verme a mí mismo y ver al mundo de otra manera renuncio a todos los pensamientos de ataque renuncio a la culpa renuncio a mi creencia de sentirme separado. Soy esencial en el plan de Dios para la salvación. Mi papel es esencial. Me libero y nos liberamos todos. gracias por esta liberación. La salvación es mi única función aquí. Me perdono completamente y agradezco a estas experiencias y a estas relaciones por recordarme por recordarme quién son. Hoy elijo ver el mundo a través de la guía y de la visión del Espíritu Santo. Mi papel es esencial en el plan de Dios para la salvación. Me libero completamente de todos los errores de percepción y de toda la ilusión que alberga en mi mente. Gracias. 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 Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocio Thierry, tu guía de luz. Si te gustó este ejercicio y la meditación, dale like y suscríbete a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes. Gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revelate al ego y revela tu luz. Gracias. 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 Gracias.